En 2050, una de cada cuatro personas en Europa tendrá más de 65 años. La población mayor aumenta, porque la esperanza de vida crece. Pero otras cosas también aumentan. Aumentan las creencias erróneas que provocan discriminación a las personas mayores. Y otras barreras que encuentran en su día a día. Por eso, lo que tú haces es importante para cambiar las cosas. Para que respetar sus decisiones vaya a mayores. Que disfrutar de su compañía vaya a mayores. Que potenciar su independencia vaya a mayores. Que apoyar sus ilusiones vaya a mayores. Haz que sientan la importancia que tienen para la sociedad. Transformando su experiencia en un verdadero valor para ti y para quienes les rodean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!